Buenos días, vamos a hacer una ruta en Medina Sidonia recorriendo algunas de las fuentes y arcos de este bonito pueblo. Ahí hemos venido un grupo del campo de Gibraltar, de Algeciras, los barrios, la línea, y algunas personas nuevas también del grupo. Buenos días, grupo. Estas son las chicas nuevas del grupo que están incorporadas a la ruta en Medina. Bueno, pues nada, vamos a empezar yo con la aventura. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!